Hola, 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 buenas noches, damas y caballeros, aquí Sergio de Inversiones en el Mundo. Bueno, vamos a empezar, ¿qué pasó hoy con el S&P? Lindo viernes, ayer la alegría del jueves que había subido unos 50% del NASDAQ, todos los índices, y bueno, hoy cayó todo. No me gusta mucho, digamos, que hablan del diario del lunes y qué pasó, pero sí me gusta hacer, tampoco tengo la bola de cristal, pero sí me gusta hacer backtesting de mis aplicaciones y de las cosas que voy tradeando. Lo que me di cuenta hoy es que, por ejemplo, el S&P, yo estoy siguiendo el ETF, que también podemos ver el futuro del S&P 500, yo estoy en un time frame de 5 minutos, para ver, controlar nosotros, en qué momento nos dio la señal, o la caída, o el aviso. Porque nosotros tenemos posiciones, al menos yo trabajo con un time frame de un día, yo tenía posiciones en Amazon, Apple, y bueno, tenía varias posiciones. ¿Qué pasó? Si yo hubiese sabido esto que sé ahora, hubiese cerrado esas posiciones, todas en verde, hubiese dejado el viernes libre, el lunes empiezo líquido, y no perdía lo que perdía hoy. Pero bueno, no importa, esto es parte de, digamos, de nuestro, de la parte, digamos, de invertir, es así. Se pierde o se gana. Bueno, en este momento, ayer se ganó, hoy se perdió. Entonces, estuve mirando, que vamos a volver al... En la preapertura, después de la preapertura, a 10.40, 10.45, en esta hora, empezó a caer, y si vemos este horario, donde hizo la gran vela roja, 10.55. Claro, pero yo cómo hubiese sabido que después iba a caer la terrible caída que tuvo, ¿no? Entonces, empecé a analizar y encontré, digamos, yo sigo mucho el VIX, que es el índice del miedo, el factor de miedo, que lo hace la CBOS. Pero me di cuenta que está retrasado en precio. Entonces, empecé a buscar un ETF, y encontré el VX, que se puede tradear, al menos en el broker que yo estoy, que se puede tradear, que lo hace nada más y nada menos que uno de los bancos más grandes del mundo, que es el Berkeley, que está en Londres. Y lo que estuve viendo, es que, si yo trazo la línea, lo que hace este ETF, es el short del desantiquiliente. Te avisa cuándo shortearte. Digamos, acá tenía dos alternativas. O comprar este ETF, voy a las 10.40, sin palanca, sin pagar, digamos, gastos extras, o shortearme, en inglés, anti-500. Pero eso, shortear, trae, digamos, gastos. Al menos en mi broker, que es peligroso también. Entonces, yo lo que vi es que 10.40 rompió la resistencia, que fue a un nivel de 29.76, y ya ahí, esto avisaba que teníamos que cerrar, al menos todas las posiciones que teníamos. Tuviésemos cerrado en ganancias, y listo. Está bien, uno dice, bueno, el diario del lunes, bueno, la próxima no me va a pasar. Para esto, lo que vamos a hacer nosotros, con el equipo de alerta, del sistema de alerta que nosotros tenemos, es avisar por Telegram, cuando este BXXB, rompe una resistencia, con una alerta en Telegram, para que todos ustedes estén avisados, y les llegue la notificación, y ustedes deciden que hacen con estas posiciones. Lo ideal hoy hubiese sido, que a las 10.45, hubiésemos cerrado todas las posiciones, porque esto, se fue a 25 más. Si ustedes ven, la caída de diciembre, vamos a salir de 5 minutos, y le vamos a poner un día. Este es TF, es nuevito, está despertado el año pasado, miren lo que pasó ya en octubre del 2018, pasó la resistencia, nosotros ahí tendríamos que entrar en corto, en todas las acciones, esto fue lo que pasó el año pasado, y llegó hasta este punto. Cuando empezó a caer, digamos, cuando vamos a poner este punto como soporte, acá nosotros tendríamos que empezar a comprar acciones, esto rompió la resistencia, y se fue todo, ya avisaba que se fue toda la nieve. hoy hizo una gran vela, voy a correr esto, porque lo tenía en 5 minutos, hizo una gran vela, así que bueno, estamos avisados. vuelvo a repetir, esto se va a avisar con el sistema de alerta, si no, no siguen, y si no, están en el grupo de Telegram, yo voy a poner en el final del video, los links. Sigan en Telegram, ustedes son más seguros, tiene una nube, pueden combinarlo con Twitter, pueden combinar con el Unicor, boot, pueden hacer un montón de cosas, que en otros videos ya los pasé, y si tienen dudas, consulten, consulten, porque yo lo estoy usando solamente el Telegram, para el tema de inversiones, y la verdad que me dio, digamos, me está dando una satisfacción, porque solamente pongo mi mente en eso, el WhatsApp, lo saqué, el WhatsApp web, lo saqué, lo tengo en mi celular, le saqué las notificaciones, y si me llaman, o me avisan, por WhatsApp, algún grupo de amigos, la familia, lo que sea, bueno, nada, si es urgente, llamarán por teléfono, si no, después contestaré cuando, estoy en esto. Sinceramente, esto sirve mucho, para el que hace intraería, y el que va a largo plazo, bueno, simplemente con la alerta, de Telegram, ahí verá que hace, con sus posiciones, o se queda, o se va. Yo si hubiese salido esto, hoy, que ahora lo vamos a poner en el sistema, para un futuro, obviamente hubiese cerrado todo, y no hubiese perdido, al menos tanto. Espero que les haya gustado, ah, una cosa más, que hoy me preguntaron, no lo que estamos en Argentina, no lo que estamos en Argentina, no lo que estamos en Argentina, y vamos a ver el dólar, qué pasó hoy con el dólar, y sigue el canal, que yo lo había compartido en los próximos días, en los próximos videos, para mí, esto, una vez que pase, va a ser un segundo techo, 43, 44, y después de ahí, hasta la estratosfera, bueno, espero que les haya gustado el video, cualquier cosa, vuelvo a repetir, y soy pesado, celebramos, chau.